La acusación en el macrojuicio por los atentados terroristas del 13 de noviembre de 2015 en París solicitó prisión perpetua para cuatro de los principales acusados, entre ellos Salah Abdeslam, único superviviente de los comandos que perpetraron los ataques. Para el belga francés Abdeslam, que formó parte de los comandos que cometieron los atentados y debía inmolarse con un cinturón de explosivos, algo que no hizo finalmente, la Fiscalía pidió una reclusión definitiva, sin que pueda solicitar su libertad. También afronta una petición de prisión de por vida con un periodo de seguridad de 22 años el belga Mohamed Abrini, mientras que otra decena de supuestos implicados afrontan peticiones de penas de entre 5 y 30 años de reclusión. Los atentados del 13 de noviembre de 2015 contra varios lugares de París y su periferia causaron varios cientos de heridos y 130 muertos, 90 de ellos en la sala de conciertos Bataclan. Tras la petición de la Fiscalía, las diferentes defensas de los 20 acusados comentarán el próximo lunes a presentar sus argumentos finales y sus peticiones de pena.